Tú no te rindes y yo tampoco. La pregunta que tenemos por delante es bien sencilla. ¿Seguimos en la dirección de la mejoría, el progreso y las oportunidades o regresamos al camino que nos llevó a la crisis de la que tanto esfuerzo nos ha costado salir? Si queremos exigirnos más a nosotros mismos y alcanzar el sueño de un mejor Puerto Rico, no podemos echar para atrás. Aunque tenemos razón más que suficiente para estar orgullosos de lo que hemos logrado en tres años, todos tenemos que enfocarnos en los retos que nos quedan por delante, porque tú no te rindes y yo tampoco. Hemos encaminado a Puerto Rico en la dirección correcta, gracias a ti. ¿Que hemos enderezado las finanzas y salvado el crédito? Lo hicimos. ¿Que estamos poniendo punto final a la depresión económica que nos dejaron? Sí. ¿Que estamos generando más oportunidades de empleo seguro para todos? Con tu ayuda. ¿Que estamos reconstruyendo nuestras carreteras y autopistas en todo Puerto Rico? ¿Que hemos mejorado y ampliado mi salud? Sin duda. ¿Que estamos asegurando el futuro de tus hijos con las escuelas que se merecen? Claro que sí. ¿Que les hemos bajado las contribuciones a todos y estamos dejando más de tu dinero en tu consiguiere? Prometido y cumplido. Vamos a seguir adelante, porque no podemos arriesgar el progreso que hemos alcanzado juntos. Que no te quepa la menor duda que sí, porque tú no te rindes y yo tampoco.